Shalom Urecha Para todos los que vean este video o lo escuchen Quiero compartir con ustedes palabras de Mashiach Ben David de Yeshua el Mesías Quien prontamente vendrá y tienen el propósito de despertarnos espiritualmente A ti y a mi, a cada uno de los que lo escuchemos, lo veamos Para que nos preparemos, para que obedezcamos y para que podamos hacer parte de su remanente De ese remanente que será tomado y con el cual el reinará sobre todas las naciones Y juzgará a las naciones con varadero Quiero tomarlo en palabras del libro de Lucas En el capítulo 12, versículo 54 Decía también a la multitud Cuando veis la nube que sale del poniente luego decís Agua viene Y así sucede Y cuando sopla el viento del sur decís Hará calor Y lo hace Hipócritas Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra Y cómo no distinguís este tiempo Estamos Viviendo tiempos Finales Y tal vez Muchos de ustedes No lo han entendido Tal vez muchos de nosotros Queremos negar Las cosas, los acontecimientos que están sucediendo Pero precisamente Estos tiempos conocidos como Tiempos que preceden a los dolores de parto Esos tiempos que Yeshua mismo hablaba y decía Vendrán guerras y rumores de guerras Tienen Una función Y es De advertirnos De que se aproxima La gran tribulación Se aproxima Ese tiempo de calamidades Que el eterno va a usar Para indiscriminadamente A todos los seres sobre la tierra Ponerlos a prueba Ponernos a prueba Ponernos a prueba A algunos Hombres sobre la tierra Hablando de hombres y mujeres Nos ha cambiado La vida Totalmente ¿Por qué? Porque nos Está dando sueños y visiones Y nos está dando la orden De tocar trompeta Nos está dando la orden De alertar Para que la gente se prepare Personalmente quiero decirles algo Y es que eso me ha cambiado la vida Totalmente Totalmente Casi se puede decir que hasta Tengo Tengo ¿Cómo decirlo? Mejor dicho Lo resumiría en que Si no estoy en un Hospital psiquiátrico Es por su misericordia Te cambia todo Cambia tus relaciones personales Cambia tus relaciones familiares Aún tienes que vivir pruebas y conflictos muy fuertes Porque cada escena Que él plasma en tu mente A través de esos sueños que te da Te quedan ahí grabados Y por más de que tú quieres hablar de otro tema Todos los días te acuestas Y todos los días te levantas Pensando en lo mismo Y hay que hablar Hay que hablar Es lo único Que te tranquiliza un poco Porque el tiempo En que tú que te quedas callado Sientes un fuego En tu corazón En tu corazón Y se perturba tu mente A tal punto Que tienes que abrir tu boca Tal vez es como Es como Una presión Que él te hace Para que hables Y tú lo entiendes Porque sabes Que esos sueños No te pertenecen No son tuyos Esas visiones No son tuyas Esas experiencias No son tuyas Son para que tú Las hables Simplemente somos Vasijas de barro Pero Pero ¡Eh! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Hay veces Es ser una vasija De barro Sobre todo Cuando tienes que seguir Con tu vida Normal Tienes que seguir Siendo esposo Tienes que seguir Siendo hijo Siendo hermano Siendo padre Pero Vende De ti Una responsabilidad Muy grande Y por eso Voy a esforzarme Por ser más obediente Porque Hay veces Tengo luchas Con mi creador Le digo Abba La gente Debe estar cansada De que solamente Les hable del mismo tema Y más me presiona Y más me presiona Y lo entiendo Él os ama Él ama A cada uno de ustedes Me ama a mí Y por eso Quiere prevenirnos De lo que está Por venir De lo que está Por venir Muchos de ustedes Están haciendo planes Para más de cinco años Si o no Muchos de ustedes Están Diciéndole Quiero esto O quiero aquello Muchos de ustedes No se dan cuenta De los tiempos Que estamos viviendo Y lo que se nos viene Encima Y ustedes no saben Lo que es Vivir el día Al día Con unas palabras Que te resuenan En tu mente Y que no te dejan Tranquilo Un segundo Que son esas palabras Que escuché Donde él daba Un tiempo Y me decía Queda tanto tiempo Y al día de hoy Son cuatro años Y cinco meses Cuatro años Y cinco meses Y voy haciendo La cuenta Lo hizo Para una fiesta De Sukkot Nunca lo voy a olvidar Y el sueño Que me dio Era tan terrible Tan terrible Y todo Todo está allí En el libro De Apocalipsis En el libro De Revelaciones Pero una cosa Es leer el libro Otra cosa Es cuando te lo muestran En sueño O en visión Y otra cosa Es cuando encima Te dan Un tiempo Y te dicen Queda solamente Tanto tiempo Y tú Empiezas A contar Como en una cuenta Regresiva Y tienes eso Sobre ti Porque encima Te ha sacado Del cuerpo Ha sacado Tu alma Y te ha llevado Y te ha mostrado Las cosas Por venir Y cuando tú Como simple humano Que eres Le has rogado Y le has dicho No quiero ver más Por favor No me muestres más Porque no lo soporto Te da una orden Que muchas veces No tienes ni la más Mínima idea De cómo cumplirla Y te dice Tú levántate Y háblales Mis palabras Todos los días Te persigue Esa orden Y tú quisieras Que nadie Tuviera Que hacer parte De esas imágenes Terribles Que viste Que nadie Tuviera Que morir Que nadie Tuviera Que hacer parte De todo lo que te ha mostrado Pero lo único Pero lo único que puede Es pedirle misericordia Primeramente Para ti Para que tu hogar No se destruya Porque esto Causa un zarandeo Aún en tu propio hogar Con tus hijos Con tu esposa Más cuando sabes Que ni siquiera Tú estás Eximido Porque a mí También Me ha dicho Tienes que enderezar Tus caminos Y andar en santidad Delante mío Porque no creas Que si a través Tuyo estoy dando Un mensaje Si tú no andas En rectitud Y en santidad Consagrado No pasarás El terremoto Aún Tienes que vivir Con esa advertencia Tienes que buscar Consagrarte Tienes que buscar Pasar pruebas Dificultades Porque aún Tienes que ser probado Aún el mensajero Tiene que ser probado Pero no hay otra cosa Más que obedecer No tengo otra cosa Más que obedecer No tengo otra cosa Más que obedecer A sus palabras Y deciros A cada uno De vosotros Despierta Despierta Cada uno De ustedes Despierten Hablar aún A mi propia alma Y decir Alma mía Despierta Porque la venida De Mashiach Es inminente La venida De Mashiach Está cerca Y cada una De las profecías Escritas Y para que Él tenga Oídos para oír Ojos para ver Y intención Para escudriñar Lean Los profetas Lean Los profetas Y cada profecía Que ustedes vean Que no se ha cumplido Se cumplirá Una A una Al pie De la letra Ni una tilde Ni una jota Dejará De cumplirse Y el eterno Por misericordia Está levantando Hombres Y mujeres Comunes Y corrientes Como atalayas Para decir Este mensaje Preparaos Dejar de dormir Entrar a cuentas Conmigo Poneos a cuentas Conmigo A quien tengáis Que perdonar Perdonadle De quien De quien Nos tengáis Que separar Separaos Si tu brazo Derecho Te es ocasión De pecar Quitad Vuestro brazo Derecho Si tu ojo Te es ocasión De pecar Sacadlo Pero preparaos Delante Del eterno Poneos a cuenta Buscad Su rostro Buscad Su presencia Porque vienen Tiempos De juicio Sobre todas Las naciones Sobre cada Pueblo Sobre cada Nación Y si no Obedecemos Él No Nos Guardará Él No nos Guardará Si nosotros No obedecemos Porque En eso También Tiene que ser Probada Nuestra Emuná No Todos Son tomados Por él Para dar Un mensaje Y muchas Personas Creen que dar Un mensaje O ser Atalaya Es muy Fácil No lo Sabes Tú no Sabes Lo que tú Tienes que Vivir No lo Sabes No sabes El precio Tan alto Que tú Tienes que Pagar No sabes La vida Que tú Tienes que Llevar Pero Pero Algunos Tendrán Que creer Por fe Por Emuná Y obedecer Y por fe Y emuná Salvarán Sus vidas Y de esa Forma Podrán Acceder A ser Salvas Sus Almas Porque todo aquel Que no se prepare Todo aquel Que no busque un lugar Alejado Apartado Donde no pueda ser hallado Todo aquel Que no guarde Alimento Agua Y medicamentos Tendrá Que vivir Las cosas Por venir Tendrá Que ver Las cosas Que sucederán Y que están escritas En el libro De revelaciones De apocalipsis El cual Les invito A que lo lean Desde el comienzo Hasta el final Porque todas Esas cosas Las vivirán Si desobedecen Y tendrán Que ser mártires Y dar sus vidas Para no perder Sus almas Y de eso Nos quiere Guardar El eterno De eso Nos quiere guardar Nuestro padre Pero él necesita Nuestra emuná Nuestra fe Que busquemos Su rostro Porque él No solamente Habla A unos cuantos Pocos Él quiere Estas mismas Palabras Decirte Él quiere Confirmarte Él quiere Darte sueños Quiere darte Visiones Quiere mostrarte A donde tienes Que salir Quiere mostrarte La forma Como hacerlo Pero no Buscáis Su rostro No buscáis Su presencia Nosotros jugamos Con el creador Solamente le buscamos Para nuestros fines Para nuestros propósitos Para nuestros placeres Para que nos dé Lo buscamos Como al bombero Como al Como al policía Cuando estamos En emergencia Nada más Los tiempos Han sido dados Esto Se acaba Amigos Este sistema De cosas Está por culminar Porque el Mashiach Viene El Mashiach Retorna Que estáis Esperando Para creer Que inicie La tercera guerra Mundial Preparaos Porque dentro De poco Tendréis La noticia Todo Se está Fraguando Todo se está Poniendo En su lugar Y vosotros Que hacéis Seguid durmiendo Seguid jugando A los intelectuales Seguid jugando A los maestros Seguid jugando A los profetas Seguid jugando A los ungidos Seguid con vuestros juegos Seguid durmiendo Que el pronto El pronto Os despertará Cuatro años Y cinco meses Ha sido hablado Desde Israel A todas las naciones Y a todo aquel De habla hispana No podréis decir Que no Fuisteis Advertidos No podréis Tendréis Tendréis